En Rusia siguen aprobando leyes que hacen casi imposible disentir sin consecuencias. Ahora, por desacreditar al ejército, además de años de cárcel, hay otro riesgo. La confiscación de bienes como dinero, ordenadores o incluso pisos si se emplearon para cometer o financiar ese delito. Es una ley destinada a los que el presidente de la Duma llama sinvergüenzas y traidores. Este abogado defensor de conocidos opositores dice que la ley se centra en los que viven en el extranjero. Me han llamado muchos clientes preocupados por sus propiedades en Rusia, nos cuenta Mikhail Biryukov. Cree que no habrá confiscación porque ve imposible demostrar el vínculo directo con el delito, pero un juez sí podría incautar la propiedad, impidiendo al dueño usarla. Oficialmente ya se han abierto unas 350 causas penales por desacreditar o decir falsedades sobre el ejército ruso. Los defensores de esas leyes restrictivas las consideran necesarias porque, según su relato, Rusia está librando una guerra existencial contra Occidente, que quiere partir este país y quedarse con sus vastos recursos naturales. Para sus detractores lo único que buscan es silenciar la más mínima crítica contra Vladimir Putin. Si soy presidente, liberaré a todos los presos políticos. Es una de las promesas de Nadiesdin, el único precandidato para las presidenciales de marzo que se opone a la guerra. Ha presentado las firmas necesarias, pero aún no sabe si le dejarán concurrir.